La banda que nos acompaña Pelotero la bola Vamos a comenzar Sabrosi Vamos a dedicarlo con cariño A la banda que está rumbeando con el nuevo Vips Para la chiquita cumbiambera en la traviesa Y el chuponcito angelitos de anoche La hermosa Vianney Para el dulce reino de sabor Mariglioli Nos acompaña Somón el Javi, chiquita Marci Llévatela Sabroso hoy Pelotero la bola Aquí iniciamos Sabroso La organización San Junto de Puebla Y Carnal de Chivo y Zamora El famoso GAL 82 Producciones en Moke Producciones en Moke y Zamora Yeli Y las hermanas Flores nos acompaña Como dicen Aquí iniciamos los dos Unidos de los Ángeles Negros Camitos, Quintos, Roger, Tachi del Zamor Y los traviesos Y chamalas le mandamos un saludo Edgar Lamonto, Mamalona Y fieles de Fagunduca Siempre contemos mix Y toda la banda Que separe la bola Aquí iniciamos para Christian y Zamor Montse Y el sonido pirata El famoso pirata Hoy Aquí iniciamos El gallo El gallo te haré ¡Oh! El gallo te haré Elige huesos y la banda de Cacán los de Pérez Están presentes ya Aquí iniciamos Con mucho cariño Para Chizones locos Del Samoy El famoso pirata Corrello Jordan Sonrisa Mi compadre Aquí me gusta Dice Acá Ahí están para los hermosos Hermanos Osito, Rambo, Pandero y en Cuba Le mandamos un saludo Producción es el sapo Y sabor Jesse con cariño Hoy Nos acompañan los hermanos Que separe la bola Sabroso para Los cositas gemidos de la noche Mi chica, Cumbia, Vera, Traviesa y Aré El trinestinal es el sabor Ya nos acompañan Sí, señor Hermosa Mari Yoli Hoy con Memo Gris Como dicen Pelotero a la bola La zona 14 La zona azul para Gustavo Llana Jorge, 14 poniente Los hermanos Ángeles y los hermosos Ángeles Dice Sabroso No somos Richard Sonido Richard de San Marcos La Coñaco Para Felipe, la ruta Y su esposa, la hermosa La Zeli Que, que Se llama, se llama, se llama Aquí está para Conchita de Conchita de Conacuc, Señaco Activa los cruces Que el Zalapa nos acompaña Memo Gris Y esta noche Los chicos malos Chicos malos Chicos malos Como dice, como dice Quédate la sabrosa Memo Gris Amigos Sabroso Aquí están los niños malos La gran familia mexicana Hoy con mucho cariño Sí, señor Flaxcala El manano Flexi La organización Fleximania Sabroso Aquí está con cariño Para los chamanos De la 22 Podcast de Satanita El Berrichos Y Zamor Rojitos Carlitos Y Zamor Lupe Hermosa Ángeles Chivo Y Zamor Tere Hugo y el famoso Cholo Juanito Y Zamor Y ahí Dice Dale Sabroso Ahí le va Como dice Pequeños Con la verdad Con Maldita La Bella Para Memo Amigo Y Amilé De Tlaxcala Hoy nos acompaña Sabroso Para la música Deje de bailar Que la banda Que se viene a reportar Patito Zombie Chico Chapulte Giovanni Sanmiguel Chacos Coquetos De Caleras Y toda la doble S El famoso Pérez Con Maldita Paquito Que frijó Reforza Vena Benito El saltá Para el rider Con Pérez Chema Furcio El perecho Y el famoso Y todos los modos María Y la gente Sí señor Estamos iniciando Sabroso Para la banda Que ni va Ni menos Hoy Nos comienza A acompañar Por parte De Memo Bins De Memo